De Deportes Jimmy, saludos. Luis Concepción, 21 victorias, 1 derrota. 16 knockouts, by Kossam Kauvichit, 50 victorias, 2 derrotas, 20 knockouts, 1 empate. Parejitos en cuanto a peso se refiere, poquito más alto Kauvichit. Parejo también en alcance, 34 años para Kauvichit, 10 menos para Concepción. 24 años desde la 24 de diciembre. Bueno, primer asalto de este interesante combate. Cortesía de Crown Casino. Claro que sí, arrancó la pelea, falló Concepción con esa derecha de la mando duro del panameño. Lo tocó el panameño con la derecha arriba. Bueno, el Ramos cayó, el Ramos cayó. Caído oficial, Ramos le está apuntando los 8 segundos, comenzó bien en el Ica. Ya cayó Kauvichit, le probó las manos al panameño. Está peleando contra un monstruo en Ica y ya lo tiró. Sí señor, el número 3 del mundo. Tranquilo el panameño, ¿eh? La gente se mete en la pelea tempranito. Claro que sí, aquí hay 10 mil personas que esperaban una pelea como esta en una cartelera de 13 combates. Y ese momento ha llegado ahora, en el pleito principal, con el Ica Concepción sobre el ring. Se está viviendo el mejor momento de emoción de toda la jornada del no-cau a la crema. Bueno, combinación, se tambaleó Kauvichit, se va a caer el tailandés, cayó. Cayó Kauvichit, ahí con feo reglamentario. Sorprende a todo el mundo el Ica Concepción. Sorprende, no sé qué va a pasar, pero sorprende. No es tan ganada de golpes. Y lo va a buscar el panameño. Lo va a buscar el Ica Concepción. Le asintió la mano Kauvichit. Un hombre de 50 victorias, solo dos derrotas y un empate. Un hombre que fue campeón mundial, un hombre respetado en este peso. Señor, bien, cayó nuevamente Kauvichit. Y eso va a ser todo. Primer asalto, un monstruo en Ica Concepción. Y abranle paso que va para la esquina a su salto. Apárquense que viene en Ica. Y se graduó. Un momento de emoción, que cierre de la cartelera. Se graduó como campeón Concepción y volando el hielo. No entiendo por qué tanto hielo la gente. Y que se prepare Daidi Camela, que le ganó a Zacate. En la pelea por el título en propiedad. Esto es convincente, Héctor. Primer asalto. Y ahí va Concepción nuevamente a dar su vuelta. Ahí está. Ese es nuestro campeón. Luis Concepción. Vaya forma de verdad. ¡Qué impresionante! Esperábamos la pelea más difícil en la vida de Ica Concepción. Y créeme que más pelea le dio ese que las frillas. La yeguita Ovaldo o alguno de los nacionales. ¿Cómo acabó con este monstruo de 50 ganadas o perdidas por el pato? Es que le metió la mano desde temprano y se dio a respetar. Se dio a respetar el panameño. Y sencillamente acabó temprano con su rival. Sigue teniendo los efectos defensivos en Ica. Pero en una ofensiva como esta no da oportunidad. En una pelea en la que le vengan al choque. Los puede arrollar este muchachito que está en su momento. Un hombre fuerte para este peso de 112 libras. De verdad estoy impresionado. Esperaba la victoria de Concepción pero no de esta forma. Tan rápida y tan contundente. El hombre que tenía la pelea más difícil de esta noche era Ica Concepción. Exactamente. Ha resuelto más rápido que cualquiera de nosotros. Lo que no pudo hacer Guillermo López. Lo que no pudo hacer Irving Berry. Ni Nilsson Tapia. Ni Ahmed Díaz. Lo ha logrado esta noche en Ica Concepción. El público vino a verlo a él y crece como ídolo en Ica Concepción en Panamá. En este momento le dejó cualquier duda de que le traían paquetes. De que le traían quemado, bate quebrado y demás. Este era el hombre más peligroso para cualquiera en esta categoría. Y lo ha sacado como si fuera un gustón. No lo vio Kauvici. Sencillamente no lo vio. Superior Concepción, como tú decías, se consolida, se consagra como un campeón sólido. Como un ídolo aquí en Panamá. Carlos William Otero va a tener una entrevista. Cómo me gustaría que Carlos hablara tailandés para que le preguntara de Incausal Kauvici. ¿Qué piensa ahora de Mica Concepción? Un gran triunfo. Un gran triunfo inobjetable. Salió y sorprendió. No tenemos todavía el tiempo. El tiempo de la pelea al minuto. Un minuto y 30 segundos. Minuto y medio. Un minuto y 30 segundos nos confirma Jimmy Lennon. Muchas gracias. Adelante, Jimmy. Adelante. Damas y caballeros, tenemos el tiempo. Un minuto y medio. Un minuto y medio. 30 segundos en el primer round. The time, one minute, 30 seconds at round number one. He is the winner by way of knockout. El ganador por knockout. El campeón mundial interino peso mosca de la AMB, Luis. El Nica Concepción. Impresionante. Cualquier duda que hubieses sobre el Nica como campeón la acaba de despejar esta noche. ¿Y de qué forma? Aunque hubiese ganado por decisión estrecha, ganándola de Encauzán, Kaubichit se ranqueaba y se daba a respetar en el mundo. Pero lo ha hecho de una forma arrolladora, El Nica Concepción. El rival más difícil en su carrera. 50 victorias. 50 victorias que igual de cualquiera. Fajándose con lo mejor que había. Habiendo sido campeón mundial. Habiendo sido campeón mundial. Paseándose por oriente, pegándole a los buenos, que en este peso hay muchos por allá. Y con un récord que no se ve desde los tiempos que peleaba Roberto Durán. 50 ganadas, 2 perdidas. Esos eran los rivales más difíciles de Cholo, los que tenían récord como ese. Así que que no vengan a decir que era paquete, porque no era paquete. Encauzán, Kaubichit. Trenendo boxeador. Lo sorprendió Concepción temprano. Lo madrugó, como se dice. Lo aprovechó y le ganó contundentemente. No hay duda de respecto. Bueno, no tienen queja de satélite. Tailandia les habrá alcanzado el tiempo de satélite para ver la pelea. Porque solamente fue medio round. Medio asalto. Medio asalto al minuto 30 segundos, como decía Chimileno. Triunfo inobjetable e impresionante, de verdad. Para Luis Concepción, esperamos una mala entrevista de Carlos William. Oiga, donde nacen los campeones. Te demás. Qué orgullosos nos sentimos de haber dado esta oportunidad al primer guerrero, señores. Ahí está. Tres años después de haberse coronado, vuelve a atrocar a la droga. A después.